¿Cómo marcha la pretemporada? Que ya van casi un mes de trabajos. Sí, ya casi un mes. La verdad que bastante bien. Estábamos trabajando fuerte. La verdad que en el gimnasio y en las pasadas. Así que estábamos poniendo bien físicamente. Así que, bueno, nos estábamos poniendo puntos para tener un buen campeonato. En algún momento se dudó de tu continuidad en Racing. ¿Por qué elegiste a ir? No, yo que sepa, no tenía para irme a otro lado. Elegí a ir porque fue un club que me abrió la puerta y me dio la posibilidad de jugar. Así que estoy acá. ¿Cómo tomaste vos personalmente por ahí la salida de tantos compañeros, de seis de los que habían jugado el último partido con Talleres, que se fueron? ¿Crees que los pueden extrañar a ellos también o no? Sí, porque eran jugadores importantes a mi vista. Creo que eran jugadores muy importantes para el equipo, que tanto adentro como afuera la cancha. Así que se van a extrañar, pero espero que los que vengan creo que van a estar aptos para estar en Racing y dejarlo todo para poder tener un buen campeonato. Bueno, la temporada pasada estuviste alternando mucho entre la titularidad y el banco. ¿Crees que esta puede ser una temporada para afianzarte para vos en el once? Ojalá, ojalá sea. La temporada pasada arranqué, o sea, ni en el banco porque estaba lesionado. Después tuve una seguida importante, partí de titular, fueron 20. Así que bastante bien. La verdad que yo considero que fue un buen campeonato el pasado y espero repetir o mejorar el pasado. Y por último, ¿qué se le puede decir al hincha? ¿Se lo puede ilusionar con un equipo que pelee por el ascenso o hay que ir de a poquito? No, siempre hay que ilusionarse, siempre está la esperanza. Y la verdad que se está armando un lindo grupo, un lindo plantel. Así que vaya a la cancha a levantar que nosotros vamos a dejar todo. Bueno, muchas gracias. Gracias.